La cultura enriquece el mundo espiritual de la humanidad y también presenta el alimento espiritual de nuestro conocimiento. En esta edición de Prisma, una coproducción de CGTN en Español y Telesur, conoceremos a través de diferentes historias cómo la cultura une a China y América Latina. Soy Xu Xin, desde los estudios de CGTN en Español en Beijing, la capital china, junto con todo el equipo de producción, saludo a nuestra compañera de Telesur, Rosa Gormenares, quien se encuentra en Venezuela. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Xu, un inmenso gusto saludarte en esta nueva entrega de Prisma Cultural. Hoy estamos en el estado Vargas, específicamente en la población de Galipán, desde el Jardín de las Piedras Marinas Soñadoras, un museo de arte ecológico. Sus obras están construidas con piedras del mar Caribe por la iniciativa del artista y filósofo Gonzalo Barrio Pérez, mejor conocido como Zoe. Un hermoso lugar que rinde tributo a la mujer como ser maravilloso creado por Dios. Desde este sitio artístico, ideal para conectarse con la sabiduría del universo, arrancamos nuestro programa. Rosa, este museo sin duda alguna es un hermoso lugar ubicado en el Parque Nacional El Ávila. Y ahora comenzamos con el primer segmento de noticias culturales en la capital china. Este año se cumbre el vigésimo aniversario del Festival de Música de Beijing. Fundado en 1998, está considerado uno de los grandes acontecimientos anuales en el mundo de la cultura en China. Rosa, por favor, cuéntanos cuáles son sus noticias culturales. Así es, en nuestro express de noticias culturales, haremos un recorrido por la celebración del Día de los Muertos en México, Guatemala y Bolivia. Una fecha importante, pues supone el reencuentro de los vivos con los seres queridos que ya no están en este plano. En medio de un colorido festín de bailes y ofrendas. También pasearemos por la décima edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura en Quito, Ecuador. Que en esta ocasión estuvo dedicada al papel de la mujer como escritora y editora. Siendo un espacio propicio para reunir a decenas de autores en la capital ecuatoriana. Ahora vayamos. Desde su puesta en marcha en 1998, el Festival de Música de Beijing ha sido testigo del desarrollo de la música sinfónica en China durante las últimas dos décadas. Ahora el festival es uno de los grandes acontecimientos de la escena cultural y artística de Beijing. Así como la mayor celebración de la música clásica internacional y profesional de China y posiblemente de toda Asia. Para el público, el Festival de Música de Beijing siempre ha sido una plataforma a la que acudir para conocer los mejores espectáculos de todos los tiempos, de Oriente y de Occidente. En México, durante el primero y dos de noviembre, recuerdan a los seres queridos que ya no están en el plano terrenal. Hermosos altares con ofrendas de alimentos, flores, fotos, además de rostros pintados de catrinas. Personaje que evoca a la muerte con un aspecto colorido y burlón. En Guatemala, las cometas gigantes de colores brillantes son el enlace entre los fieles y los espíritus de sus antepasados. En este día, cuando el mundo de los vivos y los muertos se unen, los guatemaltecos creen que las cometas son guiadas por el viento y por espíritus. Mientras que a las cuatro de la tarde, las almas descienden para unirse a sus familias. En Bolivia, honran a los cráneos el 8 de noviembre. Los llaman natitas, como parte de una antigua tradición enraizada en prácticas indígenas, donde los creyentes piden por su buena fortuna y protección. El Centro de Convenciones Bicentenario en la ciudad de Quito, Ecuador, recibió la décima edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Bajo el lema, el mundo es más interesante de lo que parece. Esta décima edición internacional tuvo como invitado de honor a la provincia de Manaví, referente arqueológico del país y cuna de leyendas, poesía y narrativa. Este encuentro literario contó con 80 autores nacionales e internacionales. Bienvenidos nuevamente. Hoy, en nuestra sección de entrevistas, Telesur nos presenta a un guitarrista peruano. Rosa tiene más detalles. Rosa, por favor. Así es, Shu. La música es un lenguaje universal y parte imprescindible de la identidad cultural de los pueblos. Hoy conoceremos a quien es considerado uno de los más importantes referentes de la guitarra peruana. Se trata de Manuel Chaprado, también conocido como el Sacra o el Diablo de la Guitarra. Nació en el pueblo andino de Puccio, en Perú, y creció rodeado de influencias musicales y sonoras. Su propuesta contiene elementos particularmente indígenas, mostrando matices andinos en sus creaciones musicales. Veamos más de nuestro personaje, Prisma. La música andina es la expresión de los pueblos del sur. En este caso, los pueblos andinos. Me refiero a la música andina del Perú, de todo el lomo de las cordilleras y que baja hasta el litoral y también a las montañas. Pero también la música de Bolivia, el norte de Argentina, el norte de Chile, la música de buena parte de Ecuador, ¿no? Y hasta la parte de Putumayo en Colombia. Se representa la historia de nuestros pueblos, representa una tradición, representan las costumbres, las vivencias. Representan también las esperanzas del pueblo, las luchas de los pueblos, las luchas por su reivindicación cultural, social, política, económica. Nosotros tenemos una historia de más de 5.000 años como cultura. Entonces, somos un árbol cuyas raíces están impregnadas en la tierra, con mucha fuerza. Entonces, la música andina sigue sonando en los litorales, en las montañas, en las cordilleras. No será en la televisión, no mucho, pero sí en los caminos, en las quebradas, en las chozas, en las punas, en los cumpleaños, en las barriadas, en los cerros. La guitarra en particular es un instrumento europeo que se adaptó muy bien al espíritu bandido. El espíritu indígena, el espíritu indígena, el espíritu indígena. Entonces, allá todavía encontramos descendientes de los almagristas, hombres barbados, de ojos claros, hablando quechua, chachando coca, montando caballo, ¿no? Y tocando su guitarra. Son los descendientes de los almagristas que se andinizaron, se quechuizaron. La geografía, la madre tierra, los acogió. Los pueblos andinos en general son pueblos muy musicales, donde la música se está escuchando desde el vientre materno. No, entonces uno nace y todo es música. O sea, desde el sonido de los insectos, los pajarillos, el tañer de las campanas, o los manantiales que bajan cantando de las cordilleras, todo es música. Y también el sonido del silencio, porque en la puna, en las cordilleras, el silencio es como un papel en blanco para un pintor. Entonces, en ese silencio es el que el músico se desarrolla. Y entonces puede dibujar una nota sutil o arrebatada. Sin el silencio, los músicos no somos nada. Por eso que amo el silencio. Y lo aprendí de un gran maestro, mi maestro, don Arturo Prado, quien nunca me enseñó un acorde. Y me dijo, ¿quieres aprender? Lo primero que tienes que hacer es aprender a escuchar. Y escucha, y escucha, y escucha. Y luego, tienes que aprender a respetar el silencio. Una vez que has aprendido eso, empieza a tocar lo que quieras. En Chile, encontrarme con guitarristas de diversas escuelas y géneros, cubanos, brasileros, venezolanos. Porque fue un encuentro de guitarras de América. Visitamos algunos pueblos pequeños, dimos conciertos acústicos, casi sin micrófono. Y la gente escuchando, los niños allí también, participando con nosotros. Dimos conciertos para los estudiantes. En los gimnasios se acomodaba ahí toda la parafernalia. Y entonces todos los guitarristas tocando para los estudiantes. Los guitarristas que nos reunimos en Chile, casi todos son conscientes. Y no solo conscientes, sino que están en un franco rescate de las esencias originarias. Que es lo que va a alimentar también su trabajo posterior de ir fusionando elementos técnicos, académicos o de otro género. Es una conversación, por ejemplo, de la guitarra, por decir, chilena con la guitarra brasilera. O la guitarra argentina con la peruana y así. Yo creo que hay un despertar en los pueblos. O sea, el pueblo está saturado de tanto ruido, bullicio, de tanto saltimbanqui en la televisión. Y entonces necesitamos refrescar el alma. Y los pueblos van buscando alternativas. Y esas alternativas, una de las alternativas es precisamente la guitarra amiga del silencio. Y entonces necesitamos refrescar el alma. Este guitarrista es el fundador del Centro Cultural Manuel Cha Prado, que desde 2010 difunde la música y la cultura andinas. Prado además dictó una cátedra y algunos talleres en lengua quechua en la Universidad de Nueva York. Gracias a Teresur por presentarnos a este personaje. Nuestro protagonista de hoy es un ciudadano de Beijing que posee la increíble habilidad de fabricar silbatos para palomas. Se trata de artefactos que se fijan a la cola de las palomas para que cuando éstas vuelen en bandadas por el cielo, el aire que pase por el instrumento emita un bello sonido. La melodía que componen estas palomas blancas con sus alas extendidas aún permanece muy presente en la memoria de los ancianos que habitan en Beijing. Y ese sonido especial aviva recuerdos en sus corazones. Nuestro protagonista de las palomas blancas con sus alas. Este concierto es sin duda de lo más peculiar. Con el siempre cambiante Beijing como escenario, sus protagonistas, las palomas puras e inteligentes, se desplazan por el aire haciendo sonar el instrumento que llevan en sus colas. Una imagen, un arte que el célebre maestro de ópera de Beijing, Mei Lan Fang, eternizó en sus palabras. La Sinfonía del Cielo. Este es un lugar para que tomara deота alんでllamos con sus todas las palomas blancas. ¡Susión del Cielo y Llegando de çocuğa que se transmite en un Toro y en четro! El Processo es un marcante de vac�ías correspondientes. H pendiente or andere, desde que marque del ac 13 escenario sen Sanders te llamar el álal. Esta es cualquier que os he d ανα Suezreadas aminoacientes noches, debe garantizar los álales en muchos días. Jean Pao Tong, ya a sus 68 años, es el heredero del arte de la fabricación de estos silbatos. Su historia con este instrumento comenzó a muy temprana edad, hoy hace ya 60 años. Posteriormente, el arte de la fabricación de estos silbatos se extendió más allá de los muros del palacio, y siguió desarrollándose durante más de 200 años, hasta alcanzar una altísima sofisticación. En Beijing ha habido ocho conocidos expertos que se han dedicado a la creación de estos objetos. El maestro de Jean Pao Tong, Tao Tzuwen, fue uno de ellos. El maestro de Jean Pao Tong, Cortar, horadar, tallar, ajustar, pulir, pegar, cada paso se lleva a cabo de forma completamente manual. El creador no solo debe poseer una habilidad finísima, sino que también debe tener conocimientos de cinética, afinación o geometría. El último paso en la creación del silbato de paloma es la firma, que se dibuja en la parte inferior. Esta garantía de calidad también representa una forma de transmisión. El maestro de Jean Pao Tong, Tao Tzuwen, 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 Tzuwen. Tzuwen, 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 T Y es coleccionista. Ha dedicado más de 10 años a coleccionar silbatos para palomas y ya posee más de 500 ejemplares. Xue Wen ha recorrido toda esta distancia para encontrarse con Zhang Pao Tong en Beijing y en cuanto llega le muestra al maestro los silbatos que ha adquirido recientemente para que le dé su opinión. En cuanto a una vez, se nos escucha un poco y la gente está en el aire. simplemente nos escuchamos. Si, cuando se escucha un poco el audio, se escucha un poco el audio, se escucha un poco el audio. Se escucha un poco más de impacto, se se olvidó. Y así que si estamos escuchando, el audio no se escucha. ¿Verdad? Ahí está ya. ¿Eso está haciendo el audio? ¿Verdad? ¿Esa está en la forma? ¿Eso está en la mesa? ¿Verdad? 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 A la hora de afinar los silbatos, no existe un patrón específico. Depende siempre de cómo esté familiarizado el creador con la calidad de los materiales empleados y de la experiencia acumulada a lo largo de los años. Los silbatos para palomas han permitido que estos dos desconocidos, que se encontraban a tantos kilómetros de distancia, se conocieran pese a sus diferencias. Se trata de una amistad surgida gracias a la melodía de este especial instrumento. Hoy tiene lugar la inauguración de la exposición de palomas de Tianjin, que lleva más de 25 años celebrándose. Zhang Pao Tong y Wang Xuewen planean asistir al evento. González, debe sufrir por él. ¡F Грillan! ¡Nos vemos! ¡Depapos! ¡Depapos! ¡Mira, que valga con un balón! ¡Depapos! ¡Nos vemos! ¡Depapos! ¡Depapos! Yang Pao Tong ha comprado tres palomas en la exposición, que planea criar y entrenar en casa para que en el día apropiado, cuando estén preparadas, puedan hacer solar sus silbatos mientras surcan el cielo. O Hai Chuan tiene 67 años y pertenece a la misma generación que Yang Pao Tong. Son maestro y discípulo. Yang Pao Tong no solo cuenta con sus discípulos, sino que estos, a su vez, tienen sus propios aprendices, lo cual brinda un gran orgullo al maestro, pues de esta forma el arte podrá seguir transmitiéndose. Yang Pao Tong no solo cuenta con sus discípulos, Una vez al mes, sin falta, el aprendiz viene a ver al maestro y le corta el pelo. 50 años atrás, Yang Pao Tong también cuidaba de su propio maestro, Tao Zueben. En aquellos tiempos, Yang Pao Tong iba cada día en bicicleta desde el distrito de Dongcheng hasta Sicheng para llevarle la comida a su mentor y cuidarlo. Así transcurrieron tres años hasta que el viejo artista abandonó este mundo. Según cuenta Yang Pao Tong, su mentor no solo le enseñó a fabricar silbatos, sino a cómo ser una persona íntegra, a hacerlo apropiado en cada ocasión, a cumplir con su deber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como un elemento del patrimonio cultural, estos silbatos barbalomas concentran el valor espiritual de la antigüedad, y han dejado su impronta en la vida de los residentes locales. A pesar de que en la actualidad los estilos de vida han cambiado y pocas veces se aprecian grupos de palomas volando en el cielo, Zhang Pao Tong está determinado a eletar esta artesanía para que no se pierda en el transcurso de la historia. Rosa, ¿cuál es tu impresión al respecto? Shu, hay muchos tipos de sonidos que pueden representar a la antigua ciudad de Beijing como la ópera, el diálogo cómico, pero nunca imaginé lo lindo que es apreciar el sonido del silbato chino para palomas mientras se disfruta del cielo azul en esta hermosa ciudad. También se dice que cada vez que los habitantes de Beijing escuchan este sonido sienten como si estuvieran en su pueblo natal. Además, estoy admirada al protagonista del video quien conserva esta artesanía. Espero que el silbato chino para palomas perdure en la memoria de su gente, Shu. Gracias por tu comentario, Rosa. Y de esta manera finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina el encuentro de dos continentes y sus conocimientos. Rosa. El escritor mexicano José Vasconcelos decía que la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Gracias a todo el equipo de CGTN en Español por acercarnos a su entidad y su cultura y dejarnos mostrarles parte de la nuestra. Soy Rosa Colmenares y nos vemos en un próximo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina. Se despide de ustedes, Shu Xin, desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en Español y desde el Sur en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición. Chau.